Hey que más Cristian Acosta aquí con el Daza Palar. Me asustaste Cristian. ¿En serio? ¿Mucha energía? Sí. Hey que más Cristian Acosta aquí con el Daza. Sí, el Daza todo bien. Aquí estamos Cristian Acosta. Tu canción preferida salva fiestas que siempre siempre necesitas tener en la fiesta como para que todos se empiezan a mover. No rompan más, mi pobre corazón. Se está pegando justo en tiendelo caballo dorado. ¿Cuál es la cosa que más te molesta? O sea, la cosa que no le perdonas a nadie, nadie. La hipocresía. ¿De quién puedes presumir en tu lista de contactos en tu teléfono? Jennifer López conoce a Leonardo DiCaprio. ¿Tú conoces a quién que tienes en tu teléfono? Todos los artistas que van a estar aquí hoy. Eres el más famoso. Ricky Martin, Marco Antonio Solís. Sí, completamente. Marco Antonio Solís, estamos... Muchos famosos. Muchos, muchos, la verdad. Sí, sí. Deje de presumir ya. Jay Balvin. Ok, ya, deje de presumir. Ya, ya, ya. Todos lo hacen, pero... ¿Para qué pregunta, pues? Muchos, muchos lo niegan, pero todos lo hacen. Ok. ¿La canción preferida que interpretas en la ducha? Es que depende del mood en el que ande en el día. Ok. Por ejemplo, esta mañana, cuando te bañaste, cantaste... No canté, hoy no canté porque me levanté apurado y me levanté con... Esas duchas como... Tenía que llegar rápido al lobby porque me estaban... Estaban por recogerme. Ah, horrible, horrible. Bueno, ahora sí, Hollywood Crush. Es que no, no, es que se me olvidó. No creo que soy muy bueno para los nombres. Dijo que muchas, dijo que muchas, ya. Sí, me encanta. Listo. ¿Cuál es su casa? Katherine Zeta Jones. Ah, Katherine Zeta Jones. De las... De las... De las mayorcitas. Pero qué hermosa mujer. Bueno, Daza, gracias. Ya tú sabes. Ya. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Si la música corre por tus venas, el próximo paso a tomar es hacer click en ese botón que dice suscríbete. Tus artistas, sus gustos musicales, las entrevistas y mucho más al alcance de tu mano en Billboard en Español. Compartimos tu pasión por la música. ¿Ya lo hiciste? Ahora, este es tu canal. Hola, amigos. Yo soy Maluma y les voy a contar cuatro cosas que me causan curiosidad. Una de ellas, pues, es saber si hay vida en martes. back-to- Heil. abone y y y y y